¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que nada más hago más que besarnos Envide a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llenen de la tormenta Y a veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Si ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, es la musa de mi amor Mi amor Mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro a mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Y a veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Si ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, es la musa de mi amor Música 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 Música